1.850 estudiantes burgaleses se enfrentan desde hoy hasta el viernes a la EBAU. A los típicos nervios se han sumado este año la distancia y la mascarilla. Sí, muchos nervios. Estamos cagados todos. A ver, a ver qué tal sale. Bien, bien. ¿Concentrado? Y pues bueno, uno menos para terminar ya. Ya estamos aquí. Buenas noches. Y hoy el Partido Socialista ha hecho balance del primer año de gobierno en la Diputación Provincial. Su portavoz califica de fiasco la coalición PP-Ciudadanos. Aquí sigue el Partido Socialista, el grupo socialista, dispuesto a coger las riendas de esta Diputación Provincial en cualquier momento. Como digo, si PP y Ciudadanos se ven incapaces. Y Ciudadanos ha hecho lo propio en el Ayuntamiento de la Capital. Denuncian la falta de transparencia del equipo de gobierno y la carencia de un proyecto de ciudad. El verano se presenta con buenas expectativas para los campings. Por ejemplo, en Villasur de Herreros ya tienen varias fechas con el cartel de completo. Los clientes buscan un ocio sano y seguro. Ah, siempre y cuando el reportaje acá. Que vemos que hay muchas reservas para los meses de julio-agosto, más de las que esperábamos, sin duda. En deportes, en atletismo. Los integrantes del grupo del Río siguen con su puesta a punto después del parón. En la Ocho Burgos hemos hablado con dos de sus principales exponentes. Dani Arce y Lidia Campo, que tienen el Campeonato de España como gran objetivo. A ver si puedo rozar la marca que pedían este año para el europeo y así al año que viene ya lo tengo en mente y me gustaría estar en el europeo del 2021 de pista al aire libre. Mejorar mi marca, intentar estar en esa final olímpica que todos deseamos y para eso toca entrenar duro. Mañana en el norte tendremos cielos muy nubosos, con lluvias débiles, viento nordeste y temperaturas muy suaves. Por el sur lucirá el sol y las temperaturas, aunque van a bajar algo, seguirán siendo calurosas. Esta mañana han comenzado las temidas pruebas de acceso de la universidad para 1.850 estudiantes burgaleses. Es un día de nervios que se han acrecentado por las medidas especiales para evitar contagios. Largas colas para acceder a la EBAU. Tienen que acudir una hora antes para evitar aglomeraciones y provistos de mascarilla, pero hay algo que nunca cambia. Un poco de nervios, sí, la verdad. Bueno, nos ha dado un poco de facilidad, pero aún así estamos todos nerviosos. Había un poco de miedo y de incertidumbre porque era un año diferente, pero bueno, bien. Con ganas de acabar y contento. Para templar esos nervios cuentan con aliados, profesores de cada instituto que ayudan a organizar los accesos. También para tranquilizarles un poco y saber que siempre tienen un respaldo aquí, pues está bien. Porque este año era muy especial. Se ha triplicado el personal de vigilancia y las sedes para garantizar la distancia social. Han respondido muy bien, han sabido entrar ordenadamente, llegar a la hora y organizarse fenomenal. Así que de momento todo va bien. Ha sido un año complicado y para compensar, los alumnos tienen más opciones para elegir. Lengua y literatura ha sido el primer examen y después de realizarlo... La verdad, la primera de lengua y literatura, bien. Bien, bastante dentro de lo esperado. No creo que haya sido difícil. Y no es tan temible como te lo plantan. Yo creo que más fácil de lo que esperábamos. Sí, ya estás mucho más relajada. Pero, ¿cuál es la asignatura más temida? Historia. Lengua. El de Historia de España. Matemáticas. Matemáticas. Historia. El número de aspirantes se ha incrementado un 26% respecto al año pasado. Hasta el viernes, 1.850 estudiantes se examinan de la EBAU en sedes de Burgos, Miranda, Aranda y Medina de Pomar. Era más que previsible y se ha cumplido. El tema 6, que era la novela del 35 al 78. La opción de Miguel de Libes. Había motivos para estudiarlo a conciencia. En el año del centenario de su nacimiento, la novela de Miguel de Libes ha sido uno de los tres temas a elegir en el examen de literatura. Señal de una EBAU más accesible. Bastante mejor de lo que pensaba. Los temas eran los que nos habíamos más o menos estudiado y ponen un poco de todo. Antes eran dos opciones nada más y ahora te han añadido una más. Y nada, los temas y tal eran más asequibles. La de este año es una prueba atípica a la que los estudiantes llegan tras una recta final de bachillerato sin clases presenciales y también más flexible. Sí han levantado la mano, pero no lo he notado demasiado, la verdad. Un poco sí se nota, pero también la situación lo requería. También los profesores yo creo que tenemos tenido en cuenta todo el estado social de inquietud y hemos intentado ser comprensivos. Y quizá por eso esta vez se presentan a la EBAU 11.700 estudiantes, casi un 30% más que el año pasado. Psicología en Salamanca. Física. Comercio o periodismo. Eso será lo próximo, elegir carrera. Las notas de corte más altas son un 13,4 para el doble grado en física y matemáticas en la Universidad de Valladolid y un 12,6 para medicina en Salamanca. Los campings perdieron toda la campaña de Semana Santa, pero para ellos el verano se presenta con buenas expectativas. En el de Villasur de Herreros ya tienen algunas fechas con el cartel de completo. Los clientes deben firmar que aceptan el protocolo de seguridad. En este camping se respira tranquilidad, la misma que han venido buscando las 50 personas que se encuentran en él. Está al 30% de su capacidad y aunque todo apuntaba a que la campaña estival iba a ser complicada por el miedo de la gente, las expectativas son buenas. El campo llama bastante y después de tanto tiempo confinado sin poder salir, lo que les apetece a las personas es ver naturaleza y poder estar tranquilos lo más lejos posible de las ciudades y el barullo. Con lo cual sí que vemos que hay muchas reservas para los meses de julio y agosto, más de las que esperábamos sin duda. Este camping cuenta con espacio para caravanas, módulos o pods, pero los bungalows son la opción más demandada. Tienen su propia cocina y los clientes pueden controlar su limpieza. Pero para tranquilizar a todos los que se están planteando pasar sus vacaciones en el entorno rural, se han diseñado protocolos a seguir que garantizan la seguridad. Dentro de los baños se pueden usar la mitad de los lavabos para poder mantener la distancia, igual que en los lavaderos o en la lavadora. Los aforos son muy limitados y a la hora de usar las zonas comunes tienen que estar con la mascarilla. Así que es cierto que en su propia parcela no tienen por qué llevarla. Y la limpieza se ha incrementado en estas zonas comunes un 80%. Lo que aún no saben si podrán abrir es la piscina, pero las previsiones son buenas. Parece que los campings aspiran a ser la alternativa a las playas este verano. Esta es la situación que se vive en los campings. Leticia Gutiérrez, quienes están volviendo a abrir también, son los albergues. Sí, así es. Buenas tardes, porque apenas se han visto pasar unos pocos peregrinos a lo largo de este primer día de vuelta del Camino de Santiago. Por lo tanto, muchos de los establecimientos, sobre todo los que se gestionan de forma privada, han permanecido hoy con sus puertas cerradas. Y en esta localidad, en Ajes, en pleno Camino de Santiago, hemos encontrado a un empresario y a su mujer, a un matrimonio, que iban a abrir sus puertas a inaugurar su albergue justo el 14 de marzo, el día en el que se decretó el estado de alarma. Han tenido que pasar tres meses y medio para que puedan inaugurar estas instalaciones. Pero eso sí, las perspectivas ahora no son ni mucho menos las que tenían antes de la pandemia, ya que, entre otras cosas, la reducción de aforos será del 50% por culpa del coronavirus. Nosotros teníamos pensado abrir el 14 de marzo, que es cuando empezó todo el tema de la pandemia y los confinamientos. Y la previsión es intentar salvar la campaña lo mejor que podamos, lo que queda de campaña, porque ahora mismo están pasando pocos peregrinos, del orden de cuatro o cinco diarios. Y hoy 1 de julio se reabren también las fronteras de la Unión Europea con 15 países. Es una primera lista en la que, de momento, no está Estados Unidos, sí China. Casi 1.500 vuelos en España, 5.000 menos que el 1 de julio del año pasado. Después de semanas de negociaciones, la Unión Europea abre fronteras a partir de hoy. Los viajeros internacionales deberán pasar tres controles, uno visual, otro de temperatura y un cuestionario en el que se piden datos como el número de vuelo, la fecha de llegada o el número de pasaporte. Me dijeron, no, párate ahí, que hay esa cámara que está un poco así elevada a la altura de la cabeza, te mires y tal, hice así un poco y luego les di el papel y ya. Había personas que te preguntaban de dónde venías y si no te tenías que ir a una fila o a la otra. Otros que volaban al extranjero venían con la lección aprendida. De eso me informé yo por mi cuenta, no recibí nada, pero me informé yo por mi cuenta. Entonces, sé que cuando llegue allí me pueden hacer controles de temperatura y que posiblemente tenga que dar mis datos y decirles dónde me voy a quedar. Unos controles que no han pasado los viajeros que se movían por el territorio nacional. No, todo normal, con los controles no hay seguridad, no hemos hecho ningún control de nada. En lo que todos coincidían era que después de tantos meses esperaban con ganas este momento. Mi novia es de allí y llevamos desde enero sin poder vernos y ya va siendo hora de que podamos pasar algo de tiempo juntos. Mi marido vive fuera y está allí trabajando y dije pues llevamos tiempo sin vernos. Para el día de hoy se esperan unos 1.500 vuelos, 5.000 menos que este mismo día hace un año. Y Airbus ha anunciado el despido de 900 trabajadores en España, algo que afectará a proveedores como a la burgalesa Ziturri. El grupo ya está acusando el desplome de la industria aeronáutica. Su carga de trabajo se ha reducido casi a la mitad, lo que ha obligado a aplicar un ERTE para el 100% de su plantilla durante cuatro meses. Cerca de 100 pacientes han pasado ya por la consulta de control de secuelas post-COVID en el UBU. El servicio de neumología del Hospital de Burgos lleva un mes y medio revisando a los pacientes que han superado el virus y el hecho de estar encerrados sin ver la luz, sin ejercitar la vista a lo lejos, nos ha pasado a factura. De hecho, hay un dato concreto. La cuarentena ha empeorado la visión del 57% de la población. Nuestros ojos también han sufrido durante el confinamiento. 100 días de confinamiento han empeorado la visión de las personas que han estado confinadas sin ninguna duda. A veces olvidamos que la salud ocular va más allá de las dioptrías. Algunos ejemplos... El ojo lloroso, el ojo seco, visión borrosa, dolores de cabeza, muchos signos de estrés visual. Los jóvenes lo han notado más. Hemos tenido que cambiar bastantes graduaciones en personas jóvenes. El telestudio y el ocio vinculado a pantallas les ha pasado factura. Sí que noto bastante problema a la hora de la vista. Sí, porque en clase he tenido que usar mucho el ordenador y tal, y fatal, me dolían los ojos, la cabeza. En el confinamiento hacías más ocio en casa y eso repercutía en la vista. Para evitar estas dolencias, los expertos recomiendan la regla de los 3-20. Cada 20 minutos descansar durante 20 segundos mirando a 20 pies, que son 5 o 6 metros. Sencillos pasos a seguir a partir de ahora para cuidar mejor de nuestra visión. El confinamiento ha dado vida a los balcones y tras el verano se va a crear la primera peña del barrio del G3. Ayer realizaron un homenaje a las víctimas de la pandemia y se entregaron los premios de su famoso bingo vecinal. Se conocieron en los balcones durante el confinamiento y de esa iniciativa nacerá una peña en septiembre, la de los vecinos del barrio del G3. Pero va creciendo porque luego nos han estado comentando que en la otra parte del barrio que han estado también ellos haciendo su granito de arena, están comentando que también hacen la peña, pues igual nos unificamos a que sea la nuestra o la suya, la suya o la nuestra, para hacerlo todo junto que hace falta en el barrio. Varios de ellos han participado en el último homenaje a las víctimas de la COVID-19, un acto en el que también se han entregado los premios del bingo vecinal que ha entretenido la cuarentena a decenas de personas. Carmen se ha llevado el más importante, el jamón, pero por encima de eso destaca la implicación del barrio en unos momentos tan duros. Todos nos hemos apoyado entre todos y la verdad es que nos ha hecho pasar unos ratos buenos dentro de lo que estábamos pasando. Raquel ha colaborado con su arte en ese movimiento vecinal solidario. Dar un premio de mi cuadro al óleo teniendo yo una discapacidad visual. Una iniciativa difícil de olvidar entre los más pequeños. Y también hemos puesto música de los días por la noche. Y pues todos nos estábamos divirtiendo. Tras el verano seguirán implicando al barrio en distintas iniciativas. El Partido Socialista ha criticado esta mañana el primer año de gobierno de PP y Ciudadanos en la Diputación. Lamentan que no hayan aceptado ninguna de sus propuestas y aseguran estar dispuestos a coger las riendas de la Diputación. El equipo de gobierno de la Diputación integrado por el Partido Popular y Ciudadanos cumple un año de mandato y según los socialistas nada ha cambiado. Su portavoz David Jurado pide que escuchen sus propuestas además de lanzarles que siguen dispuestos a hacerse cargo de la Corporación Provincial si son incapaces de gobernar de forma conjunta. Si Partido Popular y Ciudadanos no quieren o no saben gobernar esta Diputación de forma conjunta, pues lo que sí que podemos concluir es que después de este primer año de mandato, aquí sigue el Partido Socialista, el Grupo Socialista, dispuesto a coger las riendas de esta Diputación Provincial en cualquier momento. Como digo, si PP y Ciudadanos se ven incapaces. El PSOE lamenta que la despoblación, la conectividad y las infraestructuras siguen siendo los grandes problemas de la provincia, temas que según ellos todavía no se han resuelto. Esta provincia que se apaga poco a poco sin que la Diputación Provincial ponga o al menos intente remediarlo. La despoblación, la conectividad, las infraestructuras, es decir, los problemas de siempre que llevamos desde siempre comentando y que nunca terminan de resolverse. Siguen calificando el mandato de la Diputación como el pacto de las sillas con unas medidas conjuntas que según los socialistas no se han cumplido. Decepcionante, así califica el Grupo Municipal Ciudadanos el primer año de gobierno del Partido Socialista. Denuncian que a la ciudad le falta proyecto de futuro y al PSOE transparencia. De tormentoso a decepcionante es el balance que hace Ciudadanos del primer año en el Ayuntamiento de Burgos del Partido Socialista. La formación naranja le recuerda al alcalde, Daniel de la Rosa, que si gobierna es también gracias a ellos. El responsable de ese balance magro y de momento decepcionante es el Partido Socialista. Denuncian la falta de un proyecto de futuro para la ciudad. La movilidad y su ordenanza han sido uno de los ejes de actividad de los naranjas, pero ahora les preocupa que no se desarrolle de forma ordenada. Seguimos viendo todos los días ejemplos de incumplimiento flagrante de la ordenanza y esto ya no es un problema solamente de movilidad, sino que pasa a ser un problema de cumplimiento de las normas, que es aún más grave. Ciudadanos pide que se establezcan medidas concretas en materia de turismo y que no solo sea la Fundación Octavo Centenario quienes lo lleven a cabo. Recuerdan que Promueve Burgos existe. Con una lista de proyectos menguante y casi siempre a propuesta de terceros, raramente a propuesta de la propia sociedad. La última polémica con el Partido Socialista ha sido el reparto de mascarillas por parte del Ayuntamiento a los mayores de 65 años. Ayer el alcalde se apropió de una iniciativa que era nuestra, que era el reparto de mascarillas, porque quiero recordar, con esa petulancia que le caracteriza, que en el Pleno dijo que en ningún momento iba a repartir el mascarillas, que se oponía frontalmente y que quedase bien claro. Insisten en que gracias a su apoyo al equipo de gobierno han podido beneficiar a los burgaleses, como es el caso de la aprobación de los presupuestos. El nuevo entrenador del Burgos y Michu ya trabajan para la nueva plantilla. Cinco de los veinte jugadores con contrato no van a seguir. Se negocian las salidas de Goti, Alvistegui, Indiano, Toche y el guardameta Jorge Palacci. Sus marchas servirían para hacer hueco a las caras nuevas que llegarían para reforzar el equipo. Y esta misma tarde el equipo burgalesista ha presentado las que serán sus nuevas equipaciones para la próxima temporada, suministradas por Adidas, que vestirá al conjunto blanco y negro las tres próximas temporadas. La primera de ellas será completamente blanca con pantalones negros, la segunda totalmente verde, tanto en camiseta como en pantalón, y la tercera será roja con ribetes blancos y a la viceversa en los pantalones. Como modelos han ejercido Galder Cerrajería, Aitor Córdoba y Natalia Mata. Y como invitados especiales han participado los integrantes del grupo musical Cincinnati. En el atletismo los integrantes del grupo del Río siguen con su puesta a punto después del prolongado parón por la pandemia. En la Ocho Burgos hemos hablado con dos de sus principales exponentes, Dani Arce y Lidia Campo, que tienen el campeonato de España como gran objetivo. Después de muchos meses de parón, la actividad normal ha regresado en el grupo del Río para alegría de sus integrantes. Además, ahora hay motivaciones sobre la pista. En el caso de Dani Arce, buscar una mejora de su marca personal con los Juegos de Tokio en el horizonte. Mi objetivo a largo plazo es las Olimpiadas, como bien sabéis, y a corto plazo yo creo que es mejorar mi marca. Intentar estar en esa final olímpica que todos deseamos y para eso toca entrenar duro, toca ponerse las pilas e intentar bajar esos 10 o 5 segundines que te permitan entrar a una semifinal con bastante solvencia y poder estar ahí. La gran prueba que queda en el calendario de 2020 es el campeonato de España. En esa competición hay depositadas muchas esperanzas para los componentes del grupo. Entre ellos está Lidia Campo, que se ve en buena forma. Está acompañada por una de las mejores en la distancia con la llegada de Solange Pereira y confía en alcanzar la medalla nacional y la mínima para el europeo. Mi objetivo principal es estar a tope en el campeonato de España. Me gustaría conseguir una medalla que llevo rozándola muchas temporadas y mejorar marca y a ver si puedo rozar la marca que pedían este año para el europeo y así al año que viene ya lo tengo en mente y me gustaría estar en el europeo del 2021 de pista al aire libre. Para comenzar a preparar la gran meta, los pupilos de Benjamín Álvarez Furones se marcharán en breve a la Sierra de Gredos para hacer una concentración en altura. En la imagen del satélite Meteosat en el canal visible vemos que abundaba la nubosidad de tipo bajo en toda la fachada atlántica del oeste de la península debido al contraste entre el calor, el aire cálido del interior y el aire fresco del océano. También nubes bajas por el Cantábrico o por el norte incluso que afectaban a zonas de merindades del norte de nuestra provincia. Y en la situación prevista para mañana, anticiclón en el Atlántico con bajas presiones relativas y una línea de inestabilidad entrando por el norte que dejará mañana lluvias sobre todo en esa zona del extremo norte de la península también incluso en el norte de nuestra provincia y tormentas como vemos en Pirineos. Concretando para nuestra provincia en este jueves 2 de julio como decíamos, debido a la entrada de vientos mañana de componente norte y a esa línea de inestabilidad, en toda la zona de merindades tendremos los cielos muy nubosos con lluvias en Espinosa de los Monteros además serán abundantes allí las máximas no pasarán de los 16 grados, las mínimas sobre 10. Por el Valle del Ebro también cielos nubosos en toda merindades con temperaturas máximas de 19-20 grados hasta 22 en Miranda. Por la Bureba y por el este habrá cielos nubosos también con algunas lluvias y chubascos por la mañana. Las temperaturas máximas mañana en toda esta zona se quedan en 20 grados en la cara norte de la Sierra de la Demanda en 18. Por el centro y el oeste hablaremos de intervalos nubosos quizás también con algunas lluvinas, chubascos débiles a primeras horas por el norte de Villadigo, incluso en la capital. Luego por la tarde algunas nubes de desarrollo y las temperaturas a la baja con el viento del nordeste todo el día. Máximas en Melgar se quedan sobre 23 grados en la capital y alrededor es sobre 22. Ya por el sur aquí no habrá lluvias, habrá intervalos nubosos en el Valle de la Arranza con máximas sobre 27 grados. Y en el sur, en el Valle del Ebro, cielos despejados allí todavía con calor máximas de a 30 grados. También cielos despejados o poco nubosos en la sierra con máximas de 25-26 grados. Mañana en Burgos capital lo más destacado es que va a entrar viento del nordeste y que se van a desplomar las temperaturas. Hoy tendremos 30, mañana nos quedaremos en 22 grados. El viernes ya se despejan las nubes, vuelven a subir tímidamente un poco las temperaturas, todavía viento del nordeste y el sábado ya sol y calor. Y terminamos nuestro programa hoy ofreciendo una de las plantas medicinales por excelencia, la Milenrama achillea millefolium. Es una planta que se ha utilizado desde antiguo, además es muy común, se puede encontrar en caminos y carreteras. Hoy ha comenzado una nueva campaña de excavaciones en Atapuerca. Se va a prolongar hasta el próximo 25 de julio. Será una campaña más corta, pasará de 45 a 25 días y con menos excavadores por motivos de seguridad. De los 250 de otras campañas se pasará a medio centenar. El Grupo de Antropología Dental del CENIE ha publicado un estudio sobre dimorfismo sexual. Han analizado 32 piezas dentales de la cima de los huesos que han permitido estimar el sexo de al menos 15 individuos jóvenes. Los caninos son los dientes que presentan más dimorfismo sexual. De ahí que hayan sido seleccionados para este estudio donde se han analizado 32 piezas dentales del yacimiento de la cima de los huesos. Los dientes se forman pronto en la vida del individuo y por tanto esos rasgos sexuales que pueden apreciarse en ellos ya son apreciables incluso en individuos con edades inferiores a los 12 años. El análisis se ha realizado mediante microtomografía computarizada que permite estudiar la estructura externa e interna de los dientes y sus tejidos. Los individuos femeninos, el esmalte, que es la parte blanca de los dientes, por decirlo de alguna manera, lo que vemos desde fuera, es más grueso. Mientras que los individuos masculinos lo que tienen es una zona de la dentina, que es la zona que está interna, que podría ser si cortáramos un diente por la mitad, lo que vemos amarillo, más amarillento, es más grande. Se ha estimado el sexo de al menos 15 individuos, la mayoría mujeres. Nos ayuda un poquito más a contar una historia del papel que tenían esas mujeres en esa sociedad. Además, también es muy interesante ver que el dimorfismo de estos grupos era muy similar al de los humanos actuales. Hasta ahora se había tendido a pensar que los hombres de esas épocas debían ser mucho más grandes que las mujeres, porque tenían eventos de caza de manera continuada, tenían que luchar con otros grupos, etc. Entonces teníamos una visión como estereotipada del hombre rudo. Y no es que no sea así, sino que en este caso lo que nos cuenta la historia es que muy probablemente las mujeres también lo eran. Fósiles que nos siguen dando información de aquella población que habitó la Sierra de Atapuerca hace 430.000 años. Y así nos marchamos. Gracias, como siempre, por informarse con nosotros, con la 8. Disfruten de lo que queda de día y si quieren mañana más. Adiós.